Pedro, ¿cómo va? Bueno, te paso el parte. Me da la sensación que han estado trabajando en el termotanque, reemplazando la termocupla, por eso es que quizás no habría agua caliente. Lo que te puedo decir, que el que lo hizo quizás no la tenía tan clara, eso que ves ahí es signo de que la apretaron con una pinza. ¿Por qué la apretaron con una pinza? Porque le dieron todo el recorrido y la termocupla no llegaba a apretar, entonces se ve que lo ajustaron con la llavecita y después lo siguieron matando con una pinza. ¿Por qué? Porque ahí en el medio va un sensor, un sensor identificador de monóxido de carbono que generalmente fallan y bueno, eso se anula. Pero cuando se anula hay que armarlo de otra manera, no lo supieron interpretar, no lo supieron hacer. En esta posición que la pusieron no se puede poner la tapita acá de frente, pero bueno, todo esto te lo digo porque cuando yo me fui, después de terminar el trabajo, no estaba así, o sea, tenía otra termocupla, tenía el sensor y tenía la chapita, o sea que acá alguien estuvo trabajando. Ahí tenemos los pedacitos de bronce, de el hexágono de, bueno, la termocupla. Acá no se ve ni una sola gota de agua, de hecho no hay pérdidas de agua, todo seco. Acá en el baño me da la sensación, si es que no me equivoco, de baño, que ya cambiaron un fuelle, o sea que alguien vino a hacer el trabajo en este baño. En el baño chiquito, el fuelle es nuevo. Pero, ¿qué pasa? Cuando toqué, para ver si se trataba de este, se me despedazó. O sea que ahí fui a comprar uno y te voy a tener que cambiar este fuelle y te voy a tener que rearmar la termocupla como corresponde. Pero hay agua caliente, no hay goteo, ni nada, nada extraño. Hay agua. De las dos, ahí te cambio el agua. Bueno, ahí no lo podes percibir pero está caliente, ahora va a empezar a salir el vapor. Lo que pasa es que el termo estaba apagado. Así que bueno, nada, tranqui. Era más o menos lo que hablamos.